El tiempo es perdón No importa la edad Nada es tan fácil si no le pones voluntad Y hoy estoy aquí Solito otra vez confiando en mí Porque nadie más a mí me ayudó Me dijo sigue adelante Digiflow Este es mi concepto Mi concepto Mi concepto Solo Dios sabe lo que me ha costado llegar hasta este momento Este preciso momento en el que todos ustedes están escuchando mi música Me siento orgulloso de haber llegado hasta aquí Porque aunque no soy famoso Ni tampoco vivo de esto al cien por cien Mi satisfacción es aún mayor Porque nadie Absolutamente nadie Creyó en mí Por eso hoy De una manera especial Quiero brindarles mi disco The concept A todos ustedes Los que nunca me han fallado Los que siempre valoraron mi música Y los que hoy Están aquí Conmigo Gracias Hijo Una persona que ha sabido salir adelante Después de una infancia dura Y de una adolescencia complicada Ese es Digiflow Digiflow